Bueno, esperá, a ver, dos y dos Ahí está, a ver, no, esperá, atrás de él, ahí No, no, esperá, esperá, ahí Me voy a poner las medias negras A ver, esperá O si comienza con las medias y listo Bueno, vamos, muchachos La estrella en el medio Listo, listo Vamos, vamos, eh Bien sonrido, no, la mano tuya Ahí, ahí está, bien Flojo, chicos, muchachos, mirando para acá Va la foto Ahora, otra vez, otra vez ahí Muy bien, vamos de nuevo Vamos de nuevo, no se me muevan Vamos, vamos, ahora Bien sonriente Más sonriente, dale Más sonriente, carajo Dale, ahora, 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 ahora Muy bien Bueno, espero un poquito Que le voy a mostrar al diseñador A ver qué bien está bien No, 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 no Estaba de una posición bastante Acerca No, no, no.